...una figura fundamental para nuestra salud, no son las oficinas de farmacia donde acudimos todos tarde o temprano, porque también nos prestan una serie de servicios, como me dieron la atención, dan consejos a la hora de, bueno, saber cuál es nuestro peso, en fin, que tienen muchísimas cosas que aportar. Bueno, pues aprovechando este día el Colegio de Farmacéuticos de Madrid va a poner en marcha una campaña que va a recorrer los municipios de la región para dar a conocer, pues eso mismo, la labor en concreto de los farmacéuticos comunitarios, que son los que tienen las farmacias a pie de calle, los que están cerca de todos nosotros. Manuel Martínez del Peral Mayor es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Don Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo van a estar recorriendo los municipios de la comunidad? Bueno, en un primer momento, desde aquí hasta Navidad, desde el primero de octubre hasta Navidad, todas las semanas estaremos en los municipios más importantes de la comunidad, dos días cada semana, y luego ya cuando dejaremos pasar el mes de diciembre y enero, que son meses un poquito más complicados para montar actividades que tengan una parte de aire libre, y luego retomaremos el tema hasta verano. Bueno, el objetivo, lo estaba contando yo a los oyentes del Buenos Días en Madrid, es dar a conocer un poco, bueno, pues el trabajo que hacen los farmacéuticos, y también qué es lo que pueden o no pueden hacer por nosotros. Decía yo que la labor de los farmacéuticos va bastante más allá, ¿verdad, Don Manuel?, que el merecho de expender medicamentos, que solo podría hacer cualquier dependiente, los farmacéuticos tienen una formación muy importante además, ¿para qué nos puede servir? Quiero decir, ¿qué otras funciones tienen o pueden ejercer los farmacéuticos que vayan un poquito más allá de eso que le digo, de vender medicamentos? Muy bien, pues vamos a ver, está muy claro. En primer lugar, el farmacéutico, obviamente, y todo el mundo sabe, es el experto en el medicamento y es nuestra función principal, ¿no? Pero es verdad, y lo estamos viendo, el cambio social que ha sufrido la sociedad en los últimos 40 años, lo que hace, y la situación actual, con mucha más gente mayor, más del 20% de la población de Madrid tiene más de 65 años, hay mucho paciente crónico, hay mucho paciente polimedicado y, por tanto, la farmacia no puede estar de espaldas a esto. Por tanto, todo lo que son los nuevos servicios que debe ofrecer el farmacéutico, que es la intención también de esta campaña, está basado en programas de cribado de enfermedades, es decir, de cuidado y promoción de la salud, para intentar que no lleguemos a estar enfermos en la mayoría de los casos o que esas enfermedades se detecten muy rápido. También, pues, todo lo que son programas de, bueno, pues, de cuidado de la salud, en cuanto a la nutrición, en cuanto a temas de ortopedia, óptica, etcétera, que son muy importantes también para, bueno, para aumentar esos servicios de la oficina de farmacia, en este caso, que es lo que vamos también a ver en este camión, donde vamos a enseñar a la población todas aquellas cosas que van a empezar a ver, o algunas de ellas ya se ven, pero todos esos servicios relacionados con el cuidado de la salud que queremos hacer a los madrileños. Usted en alguna ocasión se ha quejado de que a ustedes, a los farmacéuticos, no se les deja aportar a la sociedad todo lo que ustedes podrían aportar. Sí, totalmente de acuerdo. Al final tenemos que pensar, y lo ha dicho usted y se lo compro totalmente, que la formación de los farmacéuticos es una formación muy potente y que al final tenemos, por ejemplo, en el tema de tratamientos de patologías menores, la farmacia siempre ha sido un referente, ¿no? Sí. Entonces creo que esto unido a que el sistema sanitario pues tiene cierto tensionamiento por el volumen que absorbe y todos somos conscientes de esa dificultad muchas veces de conseguir una cita en nuestro centro de salud, qué mejor que la farmacia, que es ese punto de acceso fácil, rápido y seguro y es un punto sanitario de primera elección y que todos conocemos que siempre nos ha sacado de un apuro y creemos que esto tiene que estar protocolizado y por tanto que sea un punto de sanidad y un punto de acceso al sistema mucho más potente de lo que puedes ahora es porque tenemos 3.000 farmacias en la Comunidad de Madrid dispuestas a ayudar a toda la población. Bueno, es verdad que muchas veces ustedes se ven impotentes. A mí me he pasado hace muy poquito. He ido a una farmacia por una pomada antibiótica, no tenían exactamente la marca que me había recetado el médico y claro, como venía en la receta, precisamente esa marca, la farmacéutica me dijo, hombre, hay pomadas que son exactamente iguales pero no las puedo cambiar. Esto no debería ser así. Hombre, desde luego y sobre todo porque estamos hablando con el profesional del medicamento y por tanto todo lo que es una sustitución de un medicamento, todo lo que es, bueno, pues el conocer exactamente por qué podemos cambiar una cosa o por qué podemos sustituirla deben ser competencias que tenemos que ir ganando los farmacéuticos que realmente somos los expertos del medicamento y por tanto creo que es inevitable que avancemos en esa dirección, desde luego. Bueno, también hubo mucha polémica durante la pandemia porque no se les permitía en principio hacer los test, porque no se les permitía vacunar, ese tipo de cosas. Hombre, yo no sé si vamos en el buen camino, si hay voluntad de que todo esto se vaya agilizando para que ustedes puedan echar una mano a un sistema sanitario que por otro lado está colapsado y esto lo sabemos todos. Sí, es precisamente lo que estamos diciendo. Nosotros además ya lo que hacemos es aportar evidencia científica, por ejemplo, todo el tema de vacunación en todo lo que es la Europa Occidental, las farmacias ya llevan un tiempo colaborando y lo que ha hecho ha sido aumentar la población que se vacuna, más que nada porque la farmacia llega a mucha población que no llega al centro de salud cuando, sinceramente, pensémoslo, cuando uno no está enfermo es muy difícil acceder a un centro de salud, puesto que no tiene necesidad y, por tanto, pero sí que va a la farmacia con cierta regularidad. Entonces, todo lo que sea ir ganando competencias en este sentido, creo que es lo lógico porque al final esto no es una cuestión de que lo hagamos unos u otros, sino que es una cuestión de trabajo conjunto de los profesionales sanitarios para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues hoy, que es el Día Mundial del Farmacéutico, queríamos poner en valor el trabajo de nuestros farmacéuticos que se están trabajando no solamente detrás de un mostrador, sino en investigación, en producción, en hospitales, en atención primaria, que tienen una formación estupenda y que nos podrían ayudar mucho más. De ahí esa campaña a que hay un farmacéutico en marcha que se va a prolongar durante varios meses y en el que vamos a poder conocer más de cerca la labor de estos profesionales. Don Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que tengan ustedes mucha suerte. Pues muchísimas gracias y os esperamos en nuestra campaña para que conozcáis a fondo todo lo que podemos hacer por vuestra salud. Cuando veamos...